A partir del 1 de septiembre el cable operador Coltrawe comenzará a emitir exclusivamente su señal digital, por lo que todos los televisores que no posean el codificador de señal con la norma chilena de televisión, no podrán sintonizar sus canales. Así lo dio a conocer el gerente general de la empresa Juan Crespo, quien hace un llamado a sus abonados a adquirir este nuevo equipamiento, el que se encuentra disponible en el comercio santacruzano. El 1 de septiembre próximo, bien claro, Coltrawe pasa a ser solamente digital. Significa que la señal analógica tradicional no va más. Para eso esta empresa hizo las inversiones y los acuerdos internacionales para ser una empresa moderna de última generación. Ante la inquietud de muchos clientes sobre el comienzo del pago de la mensualidad que fue postergada tras el incendio que afectó a la empresa la madrugada del pasado 19 de abril, señaló lo siguiente. Cuando la radio Santa Cruz me entrevistó el mismo día del incendio, el 20 de abril a la 1.44 de la tarde, 13.44 pm, yo dije textualmente que no íbamos cobrados. Dejamos todo el mes de abril, el saldo de abril entre el 19 y el 30 gratis. Dejamos todo el mes de mayo gratis. Y a partir de junio empezamos a cobrar solamente la mitad, 8.000 pesos. 8.000 pesos. Eso fue en junio. Julio, 8.000 pesos. De agosto, 9.250 pesos, que es la mitad de la tarifa nueva. Eso se cumplió a cabalidad. Trabajan la misma gente, la cuenta de la luz se paga igual, todo se paga igual. Pensar que tenía que ser gratuito, lo que yo sí me equivoqué y reconozco mi equivocación es que en los tiempos en que nos hemos demorado en terminar este ciclo de la transición ha sido mucho más largo y más cansador, más desgastante de lo que habíamos previsto. No por culpa nuestra, sino por culpa de nuestros proveedores. Es importante recordar que a partir del 1 de septiembre ya no estará disponible la grilla de canales analógicos que actualmente posee el cable operador, por lo que será obligatorio contar con el codificador o el televisor con la nueva norma para poder ver los canales. Somos la empresa más moderna de Sudamérica en cuanto a digitalización y contenidos en la televisión por cable. ¿Les gusta o no les gusta? Así es. Esta calidad de servicio que da Colchagüe en Santa Cruz es lejos mejor que DirecTV, lejos mejor que Claro, lejos mejor que Movistar y lejos mejor que VTR. Y si no, comproberlo.